La Asociación de Desarrollo de esta localidad en el distrito de Platanares, en Pérez Celedón, pretende trabajar en una serie de proyectos para contar con espacios para los vecinos. Marcelino Salas, síndico del distrito y presidente de la agrupación, dijo a DCN sus noticias que actualmente cuentan con esta cancha de fútbol, pero que no reúne las condiciones. Por esa razón están en los trámites para comprar un lote aledaño que tendría un valor de 72 millones de colones. En esa misma propiedad la intención es tener la cancha y también construir un salón comunal. Estamos con un grupo muy organizado, un grupo de personas muy capacitadas, muy buenas para trabajar y más que todo tenemos un proyecto, porque usted lo ve que no tenemos cancha, esto es como dicen un retazo, entonces vamos a comprar un lote, tenemos la fe de comprar un lote de una hectárea, que ya la tenemos los, o sea, estamos haciendo el papeleo para meterlo a Dinaeco, para hacer una buena cancha, hacer un buen salón, porque estamos muy mal de cancha, de fútbol y el salón que realmente son las fuentes de ingresos para las comunidades. Asimismo dijo que en esta comunidad es difícil encontrar propiedades como la que les están vendiendo, por esa razón hacen los trámites ante instituciones para conseguir los recursos y no dejar escapar esta oportunidad. Ahora aparece un señor aquí que los vende un lote muy bueno, es una hectárea de una tierra parejita y seguido de la plaza, que nunca los habían ofrecido vender ese lote, entonces nosotros estamos haciendo lo último que nosotros podamos para ver si podemos comprarlo. Yo pienso que sí lo vamos a lograr, para ver si hacemos las cosas como nosotros queremos, un buen salón, una buena cancha que es algo importante y también hacer algunas otras cosas como una buena cocina comunal y tantas cosas que nosotros necesitamos para una comunidad que se desarrolle como tiene que desarrollarse. Salas precisó que contar con un salón comunal con todas las condiciones permitirá a los vecinos tener un espacio para realizar actividades y a la asociación poder generar recursos.